No la prueba y tanto dolor en este camino, más sola no estoy. Las esperitas me pueden herir, pero siento que mis sueños te han dado por mi vida, hoy yo sobreviví. Hoy quiero llorar, no aguanto esta soledad, que me consume nunca poco, y ahora tengo que cagar. Te pido, Señor, tan solo por favor, que no me sueltes nunca más, la mundo fuera está, déjame descansar. Te pido, Señor, tan solo por favor, que no me sueltas, que no me sueltas, que no me sueltas, que no me sueltas. Ayúdame a llegar, hoy quiero llorar, no aguanto esta soledad, que me consume poco a poco, y ahora tengo que cagar. Te pido, Señor, tan solo por favor, que no me sueltas nunca más, la mundo fuera está, déjame descansar. Te pido, Señor, tan solo por favor, que no me sueltas, que no me sueltas, que no me sueltas, que no me sueltas. Te pido, Señor, tan solo por favor, que no me sueltas nunca más, la mundo fuera está, déjame descansar. Déjame descansar. Déjame descansar. Déjame descansar. Déjame descansar. ¡Gracias! Gracias.